Muy buenas a todos, soy Virujey y bienvenidos a Watcher of Realm, gente de semana número 13 de juego Y esta semanita pues, saben que me dieron los cristalitos estos, los tengo guardados, ahora se los enseño Y la próxima semana pues bueno, vamos juntando por aquí porquería, vale, no nos vamos a quejar, son regalitos Así que vamos allá, vamos a ver que he hecho esta semana, que he hecho un montón de cosas La semana pasada lo dejaba intentando pasar la incursión 2, vale, ya la había pasado una vez Así que, bueno, que tenga el tic ahí como pasado no significa nada, pero que tenga la carita azul Si quiere decir que me lo ha conseguido pasar, he farmeado lo que no está escrito, vale He estado farmeando un montón de ítems, tanto en GR1 como en GR2 como en GR3 Les voy a enseñar como lo pasé, es prácticamente igual a como lo había hecho en el vídeo La única diferencia es que sí que tenía que activar la ulti del león y así no se moría, básicamente, vale Bueno, es un traje que saben que siempre lleva tiempo porque el boss va tardando un poquito y demás Tienes que ir poniendo y quitando personajes, pero pasarme esta incursión me ha hecho coger ideas para pasarme la grieta, vale Van a ver ahora que me he pasado la grieta difícil, no pensé ser capaz de pasarme la grieta difícil Me he arrastrado por toda la grieta, gente, de verdad Y va, no sé si ha jugado, no sé si ha llamado este Hay uno de, un juego de estos que ahora que está como súper de moda Que te cortan las piernas y te vas arrastrando por el mapa Déjenmelo en los comentarios, seguro que más de ustedes, más de uno lo han visto Un poco complicado otra vez el juego al canal Lo quiero jugar algún día, pero un poco complicado Pero, así, iba tal cual, vale, ya les digo por la grieta arrastrándome en plan, vale, ya no puedo pasar ninguna etapa más Y me he pasado un trocito más y luego, vale, pues ese vídeo no puedo Y conseguí pasármelo ahí a ratitos y tal Conseguí pasármelo, así que súper, súper, súper contento Y bueno, ven, lo que les decía aquí, usando la ulti del león en el momento adecuado, pues ya estaría, vale Lo he retocado un poco para que Zellus sobreviviera y tal Porque me hacía falta para limpiar al bicho que había aquí Pero por lo demás es prácticamente igual Y fíjense que, bueno, pasadito, me dan ítems Vamos a ver si me dan algo bueno Que están, que no me dan nada Ojo, este set está guapo Y que sea de velocidad de ataque No es tan malo, eh Se puede usar en un healer este set, está genial, genial, genial Para los healers, para llevarlos, bueno, y para los supers que no sean healers Para llevarlos al boticlan, vale, a lo que es el dragón Porque te da un 10% extra, vale, de daño Aquí no lo pones, o de ataque, creo que te daño Así que es muy buen set Y de velocidad de ataque para los healers va bastante bien Así que, guay Y lo que les estaba diciendo que me haya pasado Pues básicamente es la grieta del vacío Si veníamos por aquí, grieta del vacío difícil Completada Me la acabo de pasar justo ahora, vale Lleva como dos o tres horas intentándolo Y de repente dije Hostia, que si pongo un healer aquí funciona Vale, y básicamente, pues Me la conseguí pasar Es la de Minotauro Que yo creo que es más fácil, vale Simplemente dejé puesto Abominación y Aira Primera Abominación y luego Aira En la primera parte, vale Para los que lo quieran probar igual Y lo dejé ahí Defendiéndose de los bichos Le puse a Hueca Que le da más ulti Así que está bien Y ese cacho ya Te desentiendes por completo Luego puse a Salazar Pueden poner a cualquier otro fighter Ocupando el vuelquito de aquí, vale Como si contáramos las calles La tercera calle, vale Luego puse en la única plataforma que había A Setran, por supuesto Porque es el tirador que tengo También les puede valer un Sailor Y en el otro lado puse al Al caballo Si el caballo es capaz de defender La cuarta calle Y a su vez pegar con el pincho A los que están en la tercera calle Muy útil así Cuando vienen los bichos Caminando Y le van a pegar a Salazar Pues Salazar se moriría Porque son los bichos que tienen el cuchillo Pues a ese le pones un tanque delante Ya está En este caso pongo al León Y a correr Cuando viene el boss Espero que haga la primera ulti Dando golpes Lo quito Lo quito Es que no me dejan enseñarlo Si no se los he enseñado Lo quitas Y cuando le da para caminar Que ya Salazar le pega Pero él no le pega a Salazar Ahí metes otro tanque En este caso meto lag Y ya está Simplemente activa Setran Activa las ultis de Salazar Cuando te va a pegar Para que a Salazar no le pegue Y ya está Y luego pues le das la vuelta A la composición Esos que estaban por este lado Los pones por el otro Y el caballo por aquí Y a Setran no tienes que tocarlo Y no No hay más No tiene más ciencia Parece muy sencillo Pero costó La del lagarto que petrifica No sé cómo la voy a pasar La semana que viene Pero vale mucho la pena Porque aquí te dan Un artefacto exclusivo Vale Te va dando de los que no salen Farmeando Solo hay uno que sale farmeando Y es el que me han dado Vale Me han dado hoy El de este Vale que ya lo tenía Ves pone nuevo Ya tenía uno Porque es el único De los exclusivos Que sale Forjando Así que bueno Ya tengo dos No lo voy a usar Yo creo Pero Yo qué sé De pronto para GR1 Aunque yo creo Que no corta suficiente Cura Como para que valga la pena Pero bueno Lo intentaremos Y bueno Hablando un poco Del farmeo Que he hecho esta semana Y demás He estado farmeando Mucho El GR3 Vale Y estoy aquí picado Con Lezossi No sé si es Lezossi De verdad O no Lezossi si me está pidiendo Déjamelo en los comentarios Pero llegamos Todos estos días Que lo adelanto Me adelanta Lo adelanto Me adelanta Hasta hace un segundo Y va yo por delante Se ha hecho 2000 puntos En Mamón Bueno Uno 400 Ahora te adelanto Otra vez No te preocupes Lezossi Pero no quiero gastar Muchos recursos La verdad Voy a intentar Adelantarlo A ver si Yo qué sé Yo creo que Se acuesta tarde Así que Complicado Pero a ver si se queda dormido Y lo puedo coger Vale Porque básicamente Son más cristales No es por otra cosa Son tres cristalitos más Y el farmeo No me viene mal Así que bien Llegada de campeones No he abierto casi nada Tengo 2000 puntos Porque solo abrí los azules Vale Estoy guardando para Navidad Les recomiendo a todos Que guarden para Navidad Tiene pinta de que va a haber eventos Que van a dar doble de todo Doble de equipamiento Se supone Yo no tengo información Vale Un poco de lo que me ha ido llegando Pero no tengo información oficial Dobles ítems A la hora de farmear Que con la tarjeta Va a ser una fiesta Tarjeta que renové A seis meses Que había una oferta Y dije Estoy comprando todos los meses Voy a jugar seis meses Y si no Al carrer Doble de ítems Doble de campeones Supone que va a ser doble de todo Entonces Guarden Vale Yo tengo guardadas Todas las gemas Y tengo guardadas Todas las amarillas Estaba guardando las azules Pero bueno Fue abriendo durante la semana Saben que durante la semana Tienes que abrir diez Una diaria Y luego al final de la semana Para completar el pase de Forja Y lo demás Y se han abierto Diez cristales esta semana Y tal Pues abrí el resto Y dije Mira ya para lo que me queda Pues quince más Quince me quedaban Y abrí nada Me abrí otra Marry Que la vendí Eso hace que ya tenga Para comprar un talento aquí Vale Aunque estoy esperando A ver si reworkean esta tienda Porque ahora mismo es muy mala Así que Seguimos guardando Y abrí un Harpoon Que da un poco Que sea muy bueno Pero yo que sé Estoy subiendo todos los campeones Siempre que me sale alguien Lo despierto Y ya está Vale Era lo último De despertar de Harpoon Y he estado esta semana Como vi un entrenamiento de campeones Y no tenía campeones para subir Voy a comprarlos de la tienda Pero me quedé sin campeones Cómplenlos siempre Siempre lo digo Porque yo se quedan sin campeones Como yo ¿Qué hago? Pues subir a todos los épicos Fui subiendo Pa 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 Todos Fíjense Los he subido todos A cinco estrellas ¿Por qué? Pues por si los uso En las criptas De estas de ascensión Y demás ¿Vale? Por si se juegan En alguna parte Yo que sé Necesitaba subir gente Y me sobraban los pollos Y dije Pues ya está Los subimos a todos A cinco estrellas Algunos los he ido completando Los que me parecían Un poco así más buenillos A los que estoy usando ya Pues los subí a tope Vale Un poquillo así Y me tocó este Este me tocó De una gemma ancestral Vlad Que supone que es bueno Supone que este es bueno Para el bote clan Así que Lo probaremos A lo mejor Al lindo sangre Te mete sangrado Pero claro Teniendo a Salazar Sería quitar a A Ira O sea que Ira Es líder De facción Me da bono Entonces no sé Hasta qué punto Me compensa Porque yo creo Que abominación Bueno no Realmente yo creo Que Ira Se mataño Que abominación En este caso No lo sé Tendré que probarlo De pronto Para tener más tiempo Por sangrado Al final La clave Es por el artefacto ¿Vale? Para poder pasarme aquello Le cambié el artefacto Y tiene máscara del delirio Pero normalmente lleva este ¿Vale? Que es el que se lleva Bote clan Normalmente cuando tiene sangrado Más 22% de daño Contra objetivos con hemorragia Un montón De daño Básicamente un montón Así que Un poco para aprovechar Eso de la hemorragia A ver si termino De subirle esto De la casa escarlata Pero Es que tengo Todos los estoy usando Básicamente Ese lo tiene Este lo tiene Ira lo tiene Entonces claro Porque son todos Los que llevo al boss Por lo menos necesito 3 Si me salen más Veremos A ver si la semana que viene Hay algo de artefactos Y le doy duro Y farme algunos más Que tengo ganas De mejorar más artefactos Y ustedes se preguntarán También que a nosotros Les he dicho ¿Por qué quería Entrenar campeones? Si no tengo campeones Que subir Pues porque Para mí son de los mejores Eventos que hay Mira que no me gustaba nada Entrenar campeones En el raid Pero aquí Te dan 2 libros El equivalente a 2 libros Con 10.000 puntos Que no es tanto Es bastante Pero no es tanto Si tienes pollos Es más fácil Porque te das mucho más puntos Que subiendo los campeones grandes Pero bueno Es que no me quedaba de otra Y los 2 cristales de habilidad Son geniales ¿Vale? Hacen mucha falta Nunca tengo suficiente Siempre compro el de la tienda ¿Vale? Esta es la tienda de clan Esta semana voy justito 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 Porque hemos ganado la toguerra Si no no hubiéramos llegado Pero yo les recomiendo Que lo compren Todas las semanas Ahí si pueden ¿Vale? Si llegan Es lo mejor que pueden comprar Y si nos vamos a las habilidades Pues ya tengo 5 campeones Con todas las habilidades Tenía Cetram ya Tenía Zailas Tenía Salazar Tenía Celos Y terminé a Venoma Venoma que cuando empecé a jugar Todo el mundo me dijo que era malísima Yo le cogí un montón de cariño Un campeón que usó un montón Y yo que sé Y luego he ido leyendo por ahí Y parece que no es tan mala Y a mí personalmente Me hace un apaño enorme ¿Vale? Me sirve un montón la verdad Así que Bien Además tiene un bug No sé si es un bug O que realmente debe ser así Pero ella es líder de facción Una de sus habilidades Siendo líder de facción Es que te llena la barra de ulti ¿Vale? Te llena la furia Y se aplica Zailas Si tú metes a Zailas En el mismo grupo Eso lo podemos comprobar A ver si vamos a A campaña Y lo ven ¿Vale? Pues es una de estas cualquiera Si le damos a luchar Quitamos aquí Metemos a Zailas Ponemos a Zailas abajo Por ejemplo Le damos a iniciar Lo bueno de este juego Es que no pierdas la energía Así que si nosotros ponemos a Zailas Cuando esto cargue Miren la ulti de Zailas Bueno, está casi llena Solo llevándola ¿Vale? Si nosotros ahora Qué curioso Hay una especie de cosa rara Con Venoma Estos tienen un romance extraño Mira, si quitamos a Venoma Zafiar de nuevo Quitas a Venoma Lo pones a él aquí Le das a iniciar Y está con el 70% o así Mira, si carga otra vez A ver si me da la vergüenza No ¿Ven? Está al 70% Y es que ni siquiera Estaba en la misma fila ¿Vale? No sé si le pasa Al resto de campeones o no No lo he comprobado Pero es raro, ¿eh? Es raro No debería ocurrir No debería ocurrir Pero es parte De lo que dice Venoma ¿Vale? Si te vas a su facción Te dice Su habilidad de líder es Esa Así que nada Yo he subido a Venoma Porque la uso un montón Y tenía dudas Con el siguiente campeón Tenía para subir dos habilidades Y dije A ver De lo que me queda El caballo me ha sido muy útil En la grieta Pero en ese momento No me ha sido muy útil El león Es bueno Pero me Volca Me Directamente Volca a la quiera Para que reduce Y ya está Este es bueno en arena Pero solo bueno en arena Así que Me ¿Qué opciones me quedaban? Sadie Y abominación Y dije A ver Sadie parece más útil Pero Abominación Lo uso en GR1 Y es muy bueno en GR1 O sea me han dicho Y al final me ha sido útil Pues al final le metí habilidades A este Le metí dos Además lo uso en el bot de clan Y fue como Venga va Lo aprovechamos No sé dónde le cayeron Creo que le cayeron aquí Pero Pendiente De subirle el resto Le subiré el resto A este O a Sadie No lo sé De pronto me sale otro legendario Y Y lo disfrutamos Vale que por cierto Ya se habrán dado cuenta Los más espabilados Aquí yo más uno ¿Por qué? Pues porque el legendario gratis Que le regalaban a todo el mundo A todo el mundo Le han regalado Maravillas Preciosas Divinas ¿Y qué le han regalado al virus? Mojón Montado a caballo Me han regalado todo esto Es que a ver Yo qué sé Despertar uno Hace que Se activen dos cosas a la vez Pero Meh De pronto me pasé la grieta Gracias a eso Pero No lo sé No quedé contento La verdad Montón Empresa de Watcher of Ring Más por ustedes No quedé Nada contento No me den basura Por favor Encima que no habrá nada Y de las quemas ancestrales Antes no se lo dije Pero abrí como 6 o 7 El El lobo salió ahí ¿Vale? Pero es como De verdad Necesito nuevos campeones Aquí puedes ver Cuántos fragmentos he abierto He abierto Unos 1189 1200 Vamos a redondear Teniendo en cuenta Que siempre abierto En x2 Debería tener 12 Vale Abierto en x2 O en doble legend Y el doble legend siempre triunfado Así que Más o menos Y nunca me he ido muy lejos No puedo que diga Vale virus Has triunfado Pero has abierto en el 400 No 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 En el 50 60 Más cuadrado O sea 1200 Deberían ser 12 leyes De los legends Vienes por aquí Y realmente he tenido 1 2 3 4 5 Y 6 7 Este lo fusiona 8 La copia no cuenta 9 10 11 Vale Sí Vale Vamos bien Yo no Yo llevo las cuentas Y a mi no me salen las cuentas Tengo menos de los que debería Pero no Vamos ahí Vamos ahí Ahí es lo que deberíamos Vale Que luego la gente me dice Virus que tiene un montón de leyes Has tenido un montón de suerte No La que toca Bueno He tenido mala suerte Ahora que lo sumamos Porque aquí también he abierto montones Aquí he abierto unos 20 O así Vale No sé 20 ¿Se puede saber? No No se puede saber Creo Bueno Si ahora tengo 4 20 puedo haber abierto Entonces debería haberme salido De aquí 2 Yo creo además que de aquí he sacado 2 Precisamente Que tengo el piti altísimo aquí Porque hace mucho que no habrá nada aquí Tiraremos en navidad en un por 10 Donde ya Doble legend ahí ¿Se imaginan? Doble legend ahí Que maravilla Ojalá Pero bueno Medio rascadillo ahí con los legendarios Pero un poco para contarles Para que vean que la suerte Es la misma para todo el mundo Y como otra de las cosas Que hice esta semana Fue avanzar en marea del mal He avanzado 9 niveles Hubo un día que avancé 3 niveles de golpe Vale aquí he perdido un poco de poder ahora No sé por qué Creo que reequipando para la grieta Pero Ojo Claro ya sé cuál es el fallo Ya sé cuál es el fallo Vale, vale, vale Vamos a arreglarlo ya Antes de que se vaya la pelota Y no lo arregle Vale, este lleva el otro El grande Ah, se lo puse el león No tiene el león Realmente lo lleva este Pues se puede Se puede liar mucho Con esto al revés Y el león Que está por aquí Bueno, pues no deben influir ¿No? Creo que debería ser lo mismo Sí, no, no, no No influye No sé Algo más cambié Algo más Pero eso Que avancé un día Incluso 3 ¿Qué pasa? Que llegué a las 134 Yo todo flipado Yo habré avanzado mucho No, obviamente la gente Ha avanzado como yo Y seguimos súper lejos Del top mundial Ahora estamos a 12 Ahora estamos más lejos todavía Pero estamos muy cerca De desbloquear los talentos supremos Me queda No hay menos Fíjense que para este Me piden 700 Tengo 562 Mañana recogiendo esto Tengo suficiente ¿Vale? ¿Mañana con eso Podré llegar al poder? No lo creo Pero bueno Hemos farmeado mucho de aquí Con los gestos de subir campeones Que saqué de ahí Fue como subí a hueca al 5 Me parecía Muy buena idea Despertarla al 5 Porque con el último despertar Cada vez tira más ulti Y más Y más Y más Bueno, 5 veces ¿Vale? Pero Es muy loca Al 5 Por eso la La desperté Y además me dieron Otro despertar de Volca Que no es que me apasione Ha tenido 300 Tataques Wow Volca Ahora eres campeón en BB Pero yo que sé Era gratis Así que Lo aprovechamos Con todo eso que he estado haciendo También he podido avanzar Aquí no Eso sirve para esto Pero esta semana avancé En las pruebas de facción Estoy intentando dejarlas todas Apenas al 27 Sería nivel 9 ¿Por qué nivel 9? Pues con nivel 9 Te vas a 286 de poder Desde que saltas al 10 600 prácticamente Y ya luego se mantiene ¿Vale? Pero este salto Es muy complicado Entonces voy a intentar Saltar ahí ¿Qué me queda primero? Pues completar esta Que no la tengo a tope Aquí hay uno que se quedó atrás No sé ni por qué Pero ahora están todas al 27 ¿Vale? Un poco por Y esto está a tope Un poco por llevarme la La cuenta de cómo voy E intentar Pues avanzar un poquito Que al final todas estas cosas Vienen muy bien Y si llegamos aquí Pues tenemos otro token Muy complicado Y cuando llegue ahí Ya no me hará falta Ese token seguramente Pero Intentamos avanzar Por ahí también Y lo último Que les voy a enseñar esta semana Tiene que ver con La guerra de clanes Esta semana Esto no lo he recogido yo Sí Se pukeó Vale, vale Esta semana hemos ganado Las dos Dos victorias Y no solo hemos ganado Las dos Yo no sé si se puede ver En alguna parte No, creo que no Bueno, puedo ver En la fase de batalla No En el historial No, no hay historial Bueno, quizás se puede ver En alguna parte He ganado las ocho batallas En la dos guerras Si yo que venía de hacer Pleno de derrotas Bueno, unas cuantas victorias En la primera fase Creo que hice seis Y dos derrotas Y luego ocho derrotas Pues ahora he hecho Ocho victorias Y ocho victorias Estoy mamadísimo Mis bichos están mamadísimos Miren, ya tengo este al dos Tengo el arquero al dos Y hoy me salieron más arqueros todavía Así que ya voy por veintiuno Y Farmeando simplemente, gente Puse los perretes al cinco He mejorado montones La verdad que Miren, miren aquí Este me salió antes también Farmeando Este cuchillero lo uso un montón ahora Así que Va a venir muy bien esta mejora Sube, sube bastante Se nota mucho La subida de nivel Este cuchillero Increíble La opción últimamente Pues es Tirar al arquero Si puedo pillar a alguien Un poquito fuera de lugar Típico mago que te ponen Fuera de lugar Típico healer Ese me lo quito de encima Con los arqueros Tiro los dos arqueros Y arreglado Luego tiro al tankote Y ni healer ni nada Tanque Y los cuchillos detrás Y empiezan Pa, 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 pla Reventan a todos Ahí no queda nadie con vida Y pasan tranquilamente Luego tiro arañitas detrás De estas O perretes Normalmente tiro arañas Y ya está Y gano todas las batallas así Por ahora bien Mientras no me haga falta Cambiar de De estrategia Vamos bien Y luego en el bodyclan Yo lo digo siempre que es lo último Al final siempre les cuento más cosas Pesadilla 3 Iba por 12.000 de daño Bueno, 12.000 de sangre Hoy un poco menos Porque cuando lo hice Tenía abominación Con el estandarte que no era ¿Vale? Con el artefacto Entonces Les faltaba ese 20% de daño De Bueno, vamos a ver Que hoy no he hecho nada Mira que bajito Se quedó 8.000 ¿Vale? Bueno, mira pues Este es peor, ¿eh? Este al final va a ser peor Porque este sí que tenía El esto que debía ¿Vale? Tenía el que no cuenta de sangrado Por eso hice menos Pero ya estoy haciendo menos 12.000 Camino de Los 20k No ¿Vale? Muy lejos me quedan los 20k Todavía Pero empecé el día 4 Y se quedó mejorado También Con el que no es ¿Vale? Pero he hecho 9.000 O sea, con el Artefacto que no era 9.000 de sangre Me estaba haciendo unos 9.500 Aquí sí es más fácil Que me haga los 12k Porque además La batalla está Que hay un montón de momentos En los que las ultis están llenas Y no las estoy tirando Un montón de momentos Que están desaprovechados Porque están de ¿Me hago segundo cofre? Pues ya está Seguramente mañana Intenta hacerme cofre 3 ¿Vale? Y recolocarlo un poquito Que seguro que me dan mejores cosas Porque normalmente me dan Cada basura De verdad Cada maldita basura Este cristal me lo dan De 800 pesos Tengo 29 No lo quiero Por favor Word, quítenlo ¿Vale? No lo quiero Y esto no me lo han dado nunca Que bien me vendría Me vendría de locos De estas se me han dado unas cuantas Pero me las suele dar El pesadilla 3 No entiendo Porque es un cofre más alto Pero realmente aquí No te dicen los porcentajes De cada cosa Realmente Pesadilla 4 Me está dando Absoluta basura Me dan ganas De hacer pesadilla 2 De verdad Y ahora sí que sí Con todo esto Yo creo que Puede quedar algo más En el guión Pero vamos para 21 minutos de vídeo Dios mío Espero que les haya encantado Saben como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyar Donde un like Muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si no lo han hecho Denle a la campanita En todos los próximos vídeos Y hasta la próxima